Recuerda que podes dejar un like y ayudas al canal a que youtube me recomiende También podes suscribirte y activar la campanita en todas, con eso ayudas un montón Amigos, tenemos nueva filtración de anime vanguard, pero lo más importante es que tenés que ayudarme Porque hay una cosa que me gustaría que en los comentarios me pongan que piensan que puede ser hacer O me lo pueden mandar por el discord, dale like, suscríbete y activa la campanita, empezamos Bueno amigos, hoy nos despertamos con una nueva filtración de anime vanguard En el cual tenemos dos cosas para mostrar, una, se me ocurren muchas cosas que podrían llegar a ser Pero me gustaría amigos que por discord o en los comentarios me pongan que piensan ustedes que puede llegar a ser Recuerda amigos, seguime lo que es playback, ahí hacemos directo, carriamos, ayudamos a conseguir Rengoku, Iris y demás Y si vas a comprar Robux Premium, utiliza el código EMPERADOR Ayudas mucho lo que es el canal Y vamos con esta filtración que es una locura Acá tenemos lo que es la filtración Escuchen Estamos viendo lo que es, primeramente No creo que sea este un champion De un champion Una unidad Es el presentador de las batallas De De lo que es Dragon Ball Ustedes que piensan, va a ser una unidad No creo amigos, es que 99,9% no va a ser una unidad Creo A no ser que ¿Te acuerdas amigos, el anime last que estaba idol? Que tenía como un coso de música Bueno A no ser que sea un far No creo No creo Pero Tenemos lo que es Otra filtración Que es esto ¿Si? Tiene como diferentes colores Vamos a verlo más Más grande para que lo vean Tiene diferentes colores ¿Si? A ver si lo podemos ver acá Acá lo puse más grande Para mí Esto El presentador de las batallas De Dragon Ball Tiene que ver con Esto ¿Si? Ustedes que piensan ¿Va a venir algún modo de juego nuevo? Y esto tiene que ver con eso Porque Se me ocurre como que Pienso yo ¿Si? Se me ocurre como que Las unidades ¿Si? Digamos Tanto Estas unidades Tengan como si fuera Que cada una Es de un color Como si fuera Viste Pokémon Que había de tierra De agua De planta De rayo Bueno Básicamente Eso Tierra, agua Planta, rayo Fuego ¿Se entiende? Tiene pinta como de eso No exactamente Como Pokémon Pero como que Es para que cada unidad Yo pienso eso Cada unidad tenga Un lugar ¿Si? Y a raíz de eso Puede que El presentador Sea Como el presentador De las batallas De Dragon Ball Sea Es mi pensamiento ¿Si? Ustedes amigos Que piensan Que puede llegar a ser Tanto esto Que años ¿Cómo se llama Este personaje? A ver ¿Cómo que se llama? Damos un segundo Que lo buscamos Ya lo buscamos Este se llama Mundo Goku Cada menos Aparte Mira Si vamos a lo que es el Discord Acá aparece Como emoji El mundo De mundo Goku ¿Se entiende? ¿Y este que es? No se Pero bueno De mundo Goku El World Anuncer Es el anunciador De el torneo mundial O que Es que Claramente Algo Un modo No va a venir ¿Eh? Tipo de Este es el anunciador Si El presentador De las batallas Exacto Y que te va diciendo Bueno Kakarot vs No se quien Goten vs Ikos Bueno El narrador Se llama Pero no se Nombre de De las artes marciales Es que no se como se llama Algunos saben como se llama Este chaboncito No no Pero bueno Esta es la filtración La nueva filtración Obviamente Tiene que ver con Esto para mi tiene que ver con esto Si si no No lo han puesto Si Si no No lo deberían haber puesto Ustedes amigos en los comentarios Les dejo como tarea Que piensen Si A ver que podría llegar a ser Como digo yo Para mi es eso Si Algunos son de Tierra No exactamente Tierra Agua Planta Rayo No Por eso más como Pokémon Pero Que cada uno tenga Un Algo diferente Si Y se ordene Depende El color Una habilidad Bueno Algo Algo como eso No se amigos No se Yo se me Le dejo La tarea A ustedes Que salen un montón Obviamente amigos Se poco Se poco Pero bueno Vamos A ir haciendo de paso Para poder conseguir Más estrellas Ya que de paso Nos tenemos que preparar Para lo que es Lo plate Ahora Lo plate Cuando va a llegar No tengo idea Puede que llegue el domingo Sábado Viernes No sabemos bien Si me vas a elegir Prefiero Sábado A noche Me gustaría Domingo Domingo Pero bueno Si es domingo Fue Que vamos a hacer Así que bueno Vamos a pasar esto A ver si Conseguimos Estrellitas Para cuando Vengan los míticos nuevos Evolucionarlos Siempre que puedan Hagan los challenges Son fundamentales Vagos y giros Y demás Así que Háganlo Y bueno A ver si Después vamos a salir Los comentarios Para que puede llegar a ser Ese Ese cuadrito De colores Amigos Ahora si Estamos por Completar lo que es El challenge Ahí va Solamente me da falta Que me saca Lo que es el boss Es fácil igual Amigos Los challenges Son muy fáciles Así que Intienden hacerlo Después vamos a estar leyendo Si los comentarios Así que Lo que ustedes Piensan que puede llegar a ser Pónganlo Porque obviamente Los estaremos leyendo Todos Así que bueno Yo voy a seguir Farmeando Tengo a ver Con respecto A lo que es Las estrellas De evolución Tengo un montón Tengo 34 26 Que locura Y Verdes igual Tengo pocas Verdes tengo 13 nada más Bueno No importa Igual Las verdes se consiguen Fácilmente Ya estoy preparado En la que venga La actualización Estamos Ready Ready Lo que me dijo El otro día Un chico El boss event Ha finalizado No se puede Terminó Así que Van a aparecer Seguramente uno nuevo Cuando se actualice Lo que es el juego Que va a ser seguramente Viernes a domingo Esperemos que sea el viernes También El viernes Sería una buena Para que se actualice Así que bueno ¿Qué vamos a hacer? Amigos Espero les haya gustado Lo que es el video Ya saben Un like Es un montón La filtración Yo los invito Suscribanse De la campanita Síganme En lo que es playback En la que tengamos Más información Filtraciones La subiremos al canal Los queremos Adiós guapos